La gruta y la basílica de la Inmaculada Concepción constituyen el santuario original de Lourdes, por eso el recinto gira en torno a la gruta en lugar de las 18 apariciones. Entrando por la puerta de San José o San Miguel se llega hasta la basílica de Nuestra Señora del Rosario. A la derecha, pasando por debajo de unos arcos y por delante de las fuentes, se llega a la gruta. Aquí brotó un manantial de agua pura y limpia que no se ha secado desde entonces. Está formada por tres cavidades desiguales. La más grande se ha convertido en el lugar de celebración de la misa. En la parte superior derecha se encuentra la imagen de la Virgen, dentro de un nicho ojival de dos metros de altura. Es ahí el lugar exacto donde se aparecía la Virgen. En el suelo a la izquierda delante de la gruta está señalado por una placa el sitio exacto donde se encontraba Bernadette. Al fondo de la gruta, a la izquierda del altar, se puede ver la fuente que descubrió la joven. ¡Gracias! ¡Gracias!